Música para dormir Las canciones para dormir no solo son para los bebés, son importantes también para los adultos. El uso de la música relajante para antes de dormir cada noche es aceptable, incluso adecuado. Es una técnica de relajación que te puede ayudar a mejorar la calidad de tu sueño. Resulta que escuchar música a la hora de ir a la cama puede ayudar a las personas con trastornos del sueño, a aumentar la calidad del sueño y también la cantidad del mismo. Los beneficios no pueden suceder de la noche a la mañana, pero en unas 3 semanas podrás comenzar a notar las mejorías. Escuchar música para dormir vale realmente la pena. Poner algunas canciones para que te ayuden a conciliar el sueño te ayudará a dormirte más rápido, a despertarte menos por la noche y a sentirte más descansado por la mañana. Si eres de las personas que escuchan la radio para irte a la cama, deja de escuchar los programas donde hablan personas para escuchar música para dormir. Notarás el cambio positivo en unas semanas. La música para dormir te puede ayudar en cualquier momento de tu vida, ya que es ideal no solo para adultos, sino también para niños o adolescentes que tengan problemas de sueño. Hey tú, suscríbete al canal, para que puedas disfrutar de más videos como este. ¿Cuál es la mejor música para dormir? El insomnio es un problema importante para millones de personas, y aunque mucha gente recurre a pastillas para dormir y otros agentes químicos para ayudarles a obtener el descanso, hay muchas otras maneras de conseguir esto. La música para dormir relajante puede ser muy beneficioso, y además podrás dormir de manera natural, sin químicos en tu cuerpo. Los siguientes estilos musicales son los más eficaces para que alcances un sueño profundo, así que quédate a ver todo el video. La música clásica. Si hay una cosa que te garantiza poder dormir cuando estás cansado o cansada, es la música clásica. Tiene notas suaves que te ayudará a disfrutar de la música mientras te duermes. Rock suave. Muchas personas que tienen problemas para dormir escuchan rock suave, y de esta forma se relajan mientras disfrutan de la música. Las letras suaves, las notas bajas y las melodías suaves pueden ayudarte a dormir. Lo malo es que las canciones usan letras, y esas letras pueden inferir en tus sueños porque aportan significado a tu sederno. Música suave. Hay mucha música suave que quizás te guste y que te ayudará a relajarte. Los suaves sonidos del piano y la guitarra mezclando con el saxofón y otros instrumentos ayudará a calmar tu mente y a dormirte mejor. Podrás sentir maravillosos sentimientos que la música te transmite. Música ambiental. Este tipo de música utiliza composiciones que te ayudarán a dormir. La música es algo más que unos pocos instrumentos que unen su melodía. Encontrarás como la música ambiental llenará tu corazón y entrará hasta tu alma. Sonidos de la naturaleza. Para aquellos que les guste de relajarse al aire libre, donde los pájaros cantan, las salpicaduras de la lluvia caen sobre el estanque, o a las olas en la playa rompen en el rompeolas, la naturaleza es una música ideal para relajarse. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que la información te haya sido de gran ayuda. Y si fue así, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales para que más personas disfruten de esta información. Soy Richard Pérez y me despido hasta otro video. Ah, y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!